Buenas familia, como siempre, para los que me conocéis, soy Helio, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hacer un vídeo hablando del tiempo, pero no del tiempo ese que cae del cielo unas veces el agua y otras veces los rayos de sol, no, del tiempo que avanza, del tiempo que no para ese tiempo que hace que un día estés creciéndote los dientes y otros días esté cayéndose el pelo ese tiempo que pasa para todos y no deja indiferente a ninguno ¿vale? dicho esto, lo primero de todo, espero que estéis bien y ¿por qué voy a hablar de esto? porque es mi cumpleaños, gracias porque espero que alguno hayáis puesto felicidades, no me seáis por lo menos uno, tirados el rollo, sed buenos suscriptores que no, que los que seguís conmigo en el canal sois los mejores, muchísimas gracias os quiero, in love bueno, dicho esto, os presento, yo... no, os presento no, os voy a comentar voy a contaros un poco mi vida, para que me conozcáis un poquitín más yo nací en el año 86 en Torralavega, ¿vale? fui un chaval de estos, de la generación de los 80, de los 70 de esos locos que corrían por la calle que se quedaban por la noche jugando al balón delante de su casa o hacían meréndolas en cualquier lugar con sus amigos y les parecía la hostia, ¿vale? cuando no había tanta tecnología aunque tuvimos la suerte de descubrir la tecnología ya que en mi caso fui de los primeros, o sea, los primeros tuve la suerte de descubrir las primeras videoconsolas como fue la Nintendo la Atari que tenía un vecino una de las primeras videoconsolas, la Game Boy me acuerdo de jugar con la Game Boy con el Dual Cable S con los amigos, que nos parecía la leche después fue avanzando la tecnología y la primera Playstation que era el Nova más, realidad virtual casi siempre decían que era y lo comparas ahora con lo que hay hoy en día y dices, vaya mierda pero bueno, no voy a hablar solo de videojuegos también de redes sociales hoy en día tenemos Instagram, Facebook, TikTok pero en aquella época también había redes sociales no os penséis cuando yo tenía 14, 15 años creo que era, ya estaba Terra ¿y qué era Terra? preguntaréis muchos de vosotros Terra era un chat muy básico en el que hablábamos todos con todos y luego se habrían privados ¿sabes? y aprovechabas pues para conocer a gente había gente que entraba para hablar para hacer amigos otros que entraban para intentar ligar o para intentar ligar y de paso echar el rato ¿vale? en aquella época pues no todo el mundo tenía ordenador la verdad y los que no teníamos ordenador como era mi caso pues teníamos que ir a cibercafés para los más jóvenes ¿qué es un cibercafé? un cibercafé era un local donde había muchos ordenadores y se quedaba con los amigos para ir a jugar a videojuegos como podía ser el Counter Strike podía ser el Warcraft en mi caso a mí me gustaba jugar tanto al Counter Strike como al Warcraft y luego también se podía disfrutar del Terra ¿vale? o sea cada uno decía lo que podía yo tengo que decir que he intentado disfrutar de las tres cosas yo soy de los que entraba en Terra y cuando te preguntaban ¿cómo eres? decías normal y ya la chavaluca pues diría es feo seguro bueno esto en cuanto a tecnología luego pues estudiando pues no fui nunca un un sabiendo o sea nunca fui un portento estudié lo justo para trabajar que era lo que yo quería y no me puedo quejar porque trabajando me ha ido bastante bien entre comillas ¿vale? digo bien entre comillas porque no me ha faltado nunca trabajo pero no tengo trabajo fijo ahora soy un eterno eventual y os cuento por qué yo acabé mis estudios de grado medio mecanizado y tuve la suerte de encontrar un trabajo de tornero fresador en una empresa que hacía piezas para molinos de viento y en la cual estuve trabajando y me hicieron fijo y parecía la hostia en aquella época decías ya tengo trabajo fijo 21 años y trabajo fijo capitán general el rey del prao tal pero hoy en día o sea llegó la crisis del 2008 la crisis de la construcción y no sé si fue en el 2008 o en el 2010 no me acuerdo porque en el metal tardó un poco más en llegar la crisis pero llegó y bueno pues yo fui uno de los afortunados que salió de esa empresa o sea no digo afortunados desafortunados vamos que salió de esa empresa ¿vale? y bueno pues no sé si me vino bien si me vino mal pero la verdad que me abrió otra mentalidad estuve una temporada parado donde descubrí el deporte descubrí el deporte empecé a hacer pesas empecé a... bueno no las pesas las descubrí trabajando perdón pero es donde me metí ya en el... empecé a correr ¿vale? y a cuenta de empezar a correr es cuando ya me vine arriba y en uno de los trabajos que tuve eventual me aposté con uno que hacía el soplado me dijo que yo no era capaz y le dije aguántame el cubata y empecé a correr e hice mi primera maratón del soplado que no sabía a dónde iba lo reconozco después de la maratón del soplado pues bueno vino todo esto de las carreras hice una pila de carreras y después cuando empecé con mi faceta de proyecto de youtuber y digo proyecto de youtuber porque la verdad que el tema de youtuber me gustaba mucho lo que pasa es que yo creo que escogí mal el tema os lo reconozco ahora que ahora que estoy en proceso de cambio debo decir que en el mundo del trail en youtube somos poco poco agraciados y os voy a decir por qué somos pocos tenemos pocos suscriptores y muy fieles lo reconozco pero da rabia ver canales de otras temáticas que son más agradecidas o sea que en un año tienen 10 veces más suscriptores que nosotros haciendo vídeos mucho menos mucho menos elaborados o al menos es lo que yo siento no sé o a lo mejor es que algo o sea a lo mejor es que hago algo mal no lo sé que tampoco quiero echarle la culpa a youtube que también puede ser culpa mía vale y bueno después de ser proyecto youtuber tal porque yo asumo que iba para youtuber no digo lo de por cierto lo de creador de contenido que eso queda muy flow pero si subes vídeos a youtube es que quería ser youtuber no quieres hacerte el rollo de creador de contenido no no quería ser youtuber vale yo proyecto de youtuber porque no he llegado a ganarme la vida con youtube y bueno y ahora estoy haciendo vídeos porque me gusta la verdad y oye no estaría mal llegar a ser youtuber firmaba déjame un comentario si crees que debería llegar a ser youtuber y bueno pues eso ha sido mi vida hasta mi momento proyecto de youtuber en este momento proyecto de youtuber tuve la suerte de conocer a Estela que además ha sido una chica que aparte de volverme loco y darme el mejor regalo de mi vida como es Esgala y enamorarme me ha ayudado mucho y siempre he estado ahí con la cámara en las carreras apoyándome y apoyándome y haciendo todo lo posible para ayudarme en todo lo que hago así que muchísimas gracias cariño te quiero y bueno pues hasta ahí bien hasta ahí todo todo guay pero bueno llegó 2018 que es cuando tuve el accidente cuando cuando casi me muero por lo que siempre le digo a todo el mundo disfrutar de la vida solamente vida hay una el tiempo avanza creemos que tenemos garantizado el mañana pero mañana nadie nos lo garantiza mañana puede que no llegue ¿vale? disfrutad de hoy yo un día estaba yendo al trabajo con un dolor de cabeza y me desperté 20 días después de un coma ¿eh? que me podía haber muerto me dijeron o sea yo es que no lo recuerdo yo solo recuerdo pues el sueño del coma las cosas que me pasaron durante ese sueño las cosas que oía y mi cerebro transformaba en mi sueño ¿vale? o sea ojito yo tuve suerte también os digo que me recuerdo la estancia mía en el hospital cuando desperté y lo bien que me trataron los médicos de Valdecilla y las enfermeras muchísimas gracias a todos ellos y todas ellas ¿vale? entonces disfrutar de la vida el tiempo avanza ¿vale? pero hay que disfrutarlo porque vida solo hay una pasamos la vida pensando en mañana haré pasado haré la semana que viene haré pero nadie te garantiza que llegues así que disfruta hoy garantiza o sea asegúrate asegúrate de disfrutar hoy y yo tengo esa mentalidad y a veces a lo mejor pues soy un poco guardado para muchas cosas pero bueno no cuesta cambiarlo y después de de mi accidente pues me recuperé intenté volver a correr pero bueno pues luego el ya me desmotivé ya me empecé a desmotivar un poco del canal porque perdí un trabajo que tenía otra vez un poco estable que me permitía ir a las carreras volví a tener otra vez trabajos eventuales que no me podía hacer planes que no puedo buscarme carreras que el mundo del trail pues eso ya no era como antiguamente que te podías apuntar casi una semana antes te tenías que apuntar cuatro meses antes y yo no puedo hacer planes a tan largo plazo entonces ya me acabo desmotivando muchísimo de cara a YouTube y bueno pues por suerte pues vino una motivación muy bonita para mi vida como es Gal a cual quiero muchísimo y me volvió y es el mejor regalo que he tenido de cumpleaños aunque no me le hubieran dado mi cumpleaños me le regalaron el 17 de mayo de 2020 vale pero bueno para mí es el mejor regalo de cumpleaños que he tenido esos ojitos y esa boquita tan bonita y entonces decidí dejar como os digo llegó un punto que decidí dejar el canal y decidí descansar de todo tanto del canal como de adelgazar o sea como de adelgazar como de cuidarme básicamente y hoy en día estoy en un punto que quiero retomarlo todo no sé lo que voy a retomar no sé hasta dónde voy a llegar y no sé hacia dónde voy lo que sí sé es que quiero volver a disfrutar tanto del canal tanto de vuestros comentarios tanto de luchar cada día porque el canal crezca y hacer lo posible por entreteneros y por supuesto pues volver a centrarme en mi vida en mi compañía como es Gala y Estela Estela y Gala ¿vale? y lo he dicho que ya llevo 10 minutos aquí de palique que espero que me hayáis conocido un poquito más os he contado pues un poco cómo ha sido mi vida y a ver hacia dónde vamos y mi pregunta es ¿me vais a acompañar? espero que sí familia os quiero un saludo adiós ¿me vais a acompañar?